¿Tienen lojita? Esto tiene que ver con Meguilatruth, que pasó en Shavuot. Quería darles un artículo lindo, algo nuevo, que no les di la otra vez. Y que es como un mini resumen, pero me da la importancia de por qué estudiar tanto Meguilatruth. Dice así. En el Tanaj, la Biblia de la Tanaj son los 24 libros del Tanaj. Hay 5 libros pequeños llamados Meguilat. ¿Me entiendes? Por ejemplo, está Meguilatruth, 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 Meguilatruth. Hay 5 Meguilat. Una de estas Meguilat cuenta la historia de Ruth. Meguilat se traduce como rollo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan del chiste de Meguilat? Ese fue el chiste de Purim. ¿Se acuerdan del chiste de Purim? Y dice, ¿por qué usted ya dice Meguilatruth y no se dice Meguilatmordehay? ¿Por qué? ¿Por qué Meguilatruth? Dice, porque de cada cosa pequeña, las mujeres te hacen una Meguilatruth. Era un chiste. Te hacen un rollo. Y se dice, ¿qué rollo? Ese era el chiste de Purim. Me hizo correr el chiste de Purim. Volvemos a lo otro. Entonces tenemos Meguilatruth. Una de estas Meguilatruth cuenta la historia de Ruth, una mujer mohavita que se convirtió al judaísmo. Ruth llegó a Israel, se estableció en Bethlehem, en la provincia de Yehudán, Israel, para acompañar y ayudar a su suegra, Naomi, una mujer mayor que había perdido a su marido y a sus dos únicos hijos. Ruth sabía que a Naomi le sería muy difícil, si era imposible, pedir o esperar ayuda a los habitantes. O sea, miren lo lindo de Ruth. O sea, Ruth como que la sigue a su suegra. La suegra había perdido todo. Para Ruth sería mucho más fácil quedarse donde nació ella. ¿Sí o no? Que ir a una tierra que no conoce a nadie y la suegra viene sin nada. Era más fácil quedarse ahí. Ruth sabía que a Naomi le sería muy difícil, si no imposible, pedir o esperar ayuda de los habitantes de Bethlehem, ya que 10 años atrás, según nos explica el Midrash, su marido, Limélez, abandonó Bethlehem y se exilió en Moab para no ayudar a los pobres en tiempo de sequía. ¿Se acuerdan? Él se había ido porque dicen que ellos eran millonarios. Y como que había sequía, y entonces como que él iba a perder toda su riqueza. Entonces, ¿qué decidió Limélez? Otro día, irse. Obvio, la esposa la acompaña. Y por eso se van, y encima se van a Moab, que Moab es el anti-gesed, la anti-bondad. Y él, que no quiere hacer bondad, se va. Y entonces la esposa, pobrecita, después pierde a su esposo, pierde a sus dos hijos y se sienta avergonzada de volver. Ahora Naomi regresa en tiempos de abundancia, sola, viuda, sin hijos, pobre, emocionalmente destruida y absolutamente... A ver, ¿está bien hasta acá? O sea, el resumen está fuerte, ¿no? Muy bien. Cuando Ruth decidió acompañar a Naomi y quedarse a vivir con ella, lo hizo consciente de que abandonaba la comodidad de su hogar, de su familia, de su pueblo. Ustedes saben que según el Midrash ella era una princesa, según el Midrash, pero según lo que está escrito no dice, ¿está bien? Pero debía tener su comodidad donde vivía y todo este sacrificio con la única intención de ayudar a una pobre mujer viuda a sobrevivir en la absoluta indigencia. En el segundo capítulo de la Meguila, vemos las condiciones en las cuales vivían Naomi y Ruth, quienes al parecer ni siquiera tenían un techo para protegerse. O sea, que vivían en una suma pobreza. Ruth, también viuda, pero más joven que Naomi, tuvo que salir a juntar comida, Leket, en los campos. Leket es lo que se le caía y los pobres lo podían agarrar, como hacían los pobres y los extranjeros. Gertoshab era una persona que vivía en Israel, pero venía de otro pueblo. Y proveer así pan de cebada para ella y su suegra Naomi. Sin la ayuda de Ruth, Naomi probablemente hubiera preferido morir de hambre que salir a pedir ayuda. Lo que hizo Ruth fue un increíble acto de altruismo, dejar toda su vida atrás para ayudar a que una viuda no se muriese de hambre y de vergüenza. ¿Está bien? Es súper jesed, ¿no? Estamos viendo el jesed de Ruth, que su suegra no se muera de vergüenza y que no se muera de hambre. Son dos cosas que, una cosa es la comida, el alimento, y otra cosa es el honor, la vergüenza. Y ella lo que quiere es salvarla, ayudar a su suegra. La Meguila también nos cuenta sobre Boaz. ¿Quién era Boaz? Un familiar de Elimelech. Elimelech era el exesposo que falleció. De Naomi. De acuerdo a la ley judía, cuando alguien empobrece, pierde su tierra o tiene que empeñar su libertad para sobrevivir, la obligación de ayudar y rescatar a esta persona y su familia recae sobre el familiar más cercano. ¿Entiendes la misba que linda misba es de la Torah? Esta persona está en problemas. Hay que rescatarlo, hay que ayudarlo. ¿Quién es el primero para ayudarlo? Un familiar. El familiar más cercano. En hebreo, a esta familiar se lo llama Goel. Goel se definiría como redimidor. Que lo redime. Que lo salva. ¿Entienden? Goel. Geulá. Geulá. La palabra Geulá significa redención. Redimir. El que debe rescatar de la indigencia a su familia. Esta regla, en cierta manera, rige hasta el día de hoy. La Torah establece que en términos de Tzedakah, ayuda económica, existe una orden de prioridades. Digamos que vos tenés Tzedakah para dar. Y tenés un familiar que no tiene lo que comer. Y tenés un extranjero, una persona ajena, que no tiene lo que comer. ¿A quién le tengo que dar primero? Al familiar. Ah, es egoísta. No, no es egoísta. Es lo normal. Es lo normal. Tenés un familiar. Primero, el pobre más cercano está antes. Eso no quita que no querés ayudar a todos. Querés ayudar a todos, pero primero viene el más cercano. Nuestra primera obligación es asistir a nuestros familiares. Hermanos, primos, etc. Y por supuesto, padres e hijos. Luego, a los pobres de mi ciudad. Y recién al final, a los pobres de otras ciudades. Si vos tenés Tzedakah para dar. Y tenés pobres en tu ciudad.